Señora, si a usted le gusta lo dulce y lo crujiente, no, 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 agárrese que se va a caer de sentadera, señora, esta receta de buñuelos de viento que también tengo en la página de la Regia Charlton en Facebook, pero versión me da hueva porque ya saben que 25 minutos para la chingada receta que puedo hacer en tres, pero a mí me encantaba estar platiqui platiqui, oila, oila, como señorita, no, 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 ponemos una olla con bastante aceite, señora, déjese caer de la quinta cuerda porque vamos a necesitar mucho aceite para dorarlos, y déjelo a fuego bajo porque tenemos que hacer la masa y eso se va a tardar. El día de hoy voy a utilizar mi súper batidor estrella, ¿por qué cree? ¿Qué cree, señora? Hoy no lavo platos a la fregada que todo mundo lave mi mugrero, así para vengarme de todas las veces que me lo hacen a mí. Una taza y media de harina de todo uso. Va a ponerle, ¿qué? Polvito de hornear, polvo de hornear, media cucharadita, un cuarto de cucharadita de sal y dos cucharadas soperas de azúcar. Y vamos a empezar a revolver los ingredientes secos. Mire, ahí le puse mucha velocidad y toda la polvadera, yo me juraba en el rancho bailando guapango, pero no, bájale tantito. Si no tiene, ah, espérame, dos huevos, señora, dos huevitos, lo voy a poner ahí también, y dos cucharadas soperas de mantequilla. Ahora, si no tiene esa chimistreta, hágalo, hágalo con un, con un tenedor, hombre, no tiene que, no, es que yo me quería ver, señora de las lomas. Ah, espérame, agüita, le va a poner, espérame, ¿cuánto era de agua? Ya se me fue la onda. ¿Cuánto era de agua en la madre? Ah, un cuarto, perdón, un cuarto de taza de agua y le sigue revolviendo. Le pone una cucharadita de vainilla, ahí le puse la vainilla pedorrilla, porque dije, pues, para los muñuelos no me voy a poner la carota. Una, mira qué desmadre traigo ahí, una taza, perdón, una taza de leche entera, y le va a empezar a poner de poquito a poquito, y me dice la niña, mamá, está haciendo un desmadre, es que mi niña sí le sabe ese pedo, yo no. Y a mí me salen muy buenos, pero pues tengo que, despacito. Ahora sí, mire, me dice, mamá, que no te queden grumos, mamá. Ya que le quede la masa bien terza, saca sus dos moldes para buñuelo, lo puede comprar en Amazon, o lo puede comprar en cualquier mercado de México. Bastante azúcar para revolcarlos, y bastante canela para que le queden canelosisísimos, depende cómo a usted le guste. Dos palitos de madera, va a calentar el molde, mire, que quede bien calientito y luego lo va a sumergir, pero que la masa no pase el borde del molde. Mire, ahí el aceite todavía no estaba muy caliente, entonces tuve que hacerlo de nuevo. Calienta el molde, lo sumerge, que no se le pase, y mire, ahí está bien caliente el aceite, así como cuando éramos adolescentes, recién casados de calientes, y nada más los dora un poquito, que no se le quemen, señora, los revuelca muy bien. Ahora va la de la florecita, mire nomás, no, es que me quedaron de poquisísima madre, mis huercas se aventaron dos de un fregadazo, y yo, oiga, está bien que sí, pero no, pues para la visita, pero pues les valió madre. Revuelquelos muy bien, y también tiene la opción de ponerle azúcar glas, cualquiera de las dos sabe riquísima, y me dice mi huerca, ahora sí, mamá, vamos a probarlos a ver qué tal quedaron, porque ahí me estuvo ayudando, fue también la cagógrafo, me dice salud. Y mire, no hombre, quedaron de poquisísima madre, esta receta para Navidad, chingona del once, les mando un beso.